Macario y Felipa Tráeme la pintura de los cabellos que están ahí en la cachata Tráeme los cuatro fracitos que están ahí Para yo ver el color que me quede mejor Pero mamá, del mismo color que usted siempre se lo ha teñido No, yo quiero que me tiñan de rubia ¿Qué? Ay, no mamá, eso no tapa usted, eso de rubia Ay, ¿cómo usted se va a teñir los cabellos de rubia? ¿A ti para qué? No mamá, ya usted está vieja para eso Vieja toda la gola suya ¿Cuál es el fracito que dijiste? El de los cabellos, ahí está los cabellos tres Háganeme tres ahí pintar labios Sí, papá, es el fracito de cabellos Mamá se va a teñir los cabellos ¿Qué usted cree? Va a teñir los cabellos Déjame vivir un salto azul Esa mujer nomás está pensando Mamá, di que se quiere pintar los cabellos de rubio Pero yo no creo, Felipa Yo no creo que tú de que estás pensando En pintarte los cabellos de cabellos de rubio Pero ahora si usa pintar Es de colorado, de amarillo, de verde De morado Felipa, según la edad de la gente Pues píntamelo de dos tonos En un lado me lo pinta Sí, de un color Y del otro lado me lo pinta No, no, no Aquí te vienen gris El pelo gris Es lo que aquí te viene No señor No señor Que vaya a ponerme gris Para que creas que yo soy vieja No señor Yo estaba tomando ese palo Ya estaba camiao Entonces se ponía a llamarme Yo tomando ese palo Ya Déjame vivir Que le traigan Mamá, pero veis potacito ahí Es que usted está mandando a buscar Ay, Dios mío Si es que usted está estirna, mamá Es que yo estoy dunda Ya, gente que me tiene asina Usted está dundita, mamá Ya, vete a cabellos de pique ahí Mamá, déjame vivir Tú Ay, mamá Por eso cabe yo A lo mejor Pero no me embarre tanto No, no te deje que me embarre tanto Para pintarme Y usted no se puso En ching de vaselina Que dijo que se iba a poner ahí en la frente Yo no me he ponido nada Vea, fíjate Aquí hay chorro Pájame esto Para limpiarme las orejas Aguente como me he puesto Mira, no, no me voy a pintar No, si se lo seguía así No, mamá Ya, tan buena asina Vea Límpialo, límpiame ahí Bebé 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 si está buena asina Ay Qué buena, mamá Que me cayó en ese ojo Jesús, mamá Pero usted me asuta A mí Usted como que le ha dado pota Y asustado Y no me voy a pintar la petaña La petaña ¿Y cómo yo le voy a pintar la petaña, mamá? Y no se pone a pintar Ay, Dios, pero maimente Mamá ¿Eh? ¿Y quién es aquella que viene ahí? Ya viene Una cosa, mamá Que uno Cuando uno está pintando los cabellos Uno no puede pararse Aseinar Porque se pone El otro cabello se pone duro Esa Esa no es tu niño Esa es tu niño La hija de Gregorio Ella, mi mamá Y para acá ¿Qué viene? ¿Y qué vendrá ella a buscar? Mamá Pero qué muchacha Que está maita allá Eso, mi generita Gracias Ay, parece un piloncito Si es acogente Y vestido tuyo Empretado Para mandar a seis Uno no se lo emprete Con ese no se ve Ya juntay, no Ay, qué va Y más que yo le tengo a ella Como mala ibéición Anda, mira Esa muchacha me cae a mí Como una pedra en un ojo Cállese, mamá Que está ahí seica Que viene ya seica Saludos ¿Qué hay? ¿Qué hay? Maravilla, sorrableza Tú por aquí Porque tú por aquí Casi ni me pasa No, pero yo vine ahora A decirle A decirle una cosa Ah, bueno Si no es de que Me va a coger Y me he apretado Porque yo cuarto no tengo No, señora Yo no vine a coger Y me he apretado Yo vine a decirle Que me hagan el favor De ponerle Rienda ¿A quién es Que le va a poner rienda? Ay, Felipito ese ¿A cuál Felipito? Ay, novio mío A eso mismo Que a donde quiera Que se topo conmigo Nomás de que perufiándome Y diciéndome Que yo soy la muchacha Con quien ahí se va a casar Mamá, asumte eso Mamá Asumte Ay, María Macario Ven, ven Ven a escuchar Ven a escuchar ¿Qué es lo que voy a escuchar? ¿Qué es lo que voy a escuchar? Saludos a la muchacha ¿Cómo estás tú, muchacha? ¿Cómo estás tú? Bueno, yo estoy buena Gracias a Dios Me alegro, me alegro Que esté buena Desembúchale lo que tú Estaba diciendo Desembúchale a la papá Decía a ustedes aquí Que me le pongan riendo A Felipito ¿Por qué? ¿Por qué le ponen Nada más ni riendo A Felipito? ¿Por qué? Porque donde quiera Que se topo conmigo Andame perrofiándome Y diciéndole que conmigo Que se va a casar Y él debe de saber Y él debe de saber Que yo tengo amores Hace mucho tiempo Pero, ¿y qué viene a hacer Y eso? Eso de todos los hombres Cuando yo tenía amores contigo A toda la muchacha Le decía yo Cómo me iba a casar con ella Y yo no me cansé No me cansé contigo Felipa Eso no viene a hacer nada Eso no viene a hacer nada Tú eres la que me quiere controlar Y a mí Felipa Felipa Tú eres la que me quiere controlar Pero eso no es nada Que ese muchacho Le firofea a cualquiera Que no es nada Tú eres la que me quiere Que también trae el puño Felipa No, y que él sabe Que él debe de saber Que yo hace más de tres años Que tengo amores Con Juan Manuel Ajá Pues son muchas las veces Que tú has terminado Con Juan Manuel Porque a mí El último novio Que me dijeron Que tú tenías No se llamaba Juan Manuel ¿Y cuál es? Adiós Se llamaba Carlos Carlos tuvo mucho tiempo Enamorada de mí Ah, sí Pero Juan Manuel Ya nosotros Tenemos hasta las casas hechas Donde vamos a vivir Cuando nos casemos Y los padrinos Están convidados ¿Será para con ahí Te dejarán Que él se enamora de ti? Pero mi hija Es que los hombres Firofean a todas las mujeres Debe agradecer Que te firofean los hombres Y ese Y ese Que te firofean los hombres Y ese, mapo Y que ese Felipito, mama Vea Así como usted lo ve Ese Felipito Esfaidero Ese se enamora Jata de la escoba Pues hay que enamorarse De esta Eso es enamorarse Jata de una escoba Cagayda Siriaca Bueno, ¿en qué es lo que Estás se está creyendo? Pues tal vez yo se cree Que es una gran cosa Pero si tú y el mundo Sabe lo que Lo que ¿Qué, qué, qué? Ay, tú ahí Bueno Mamá Dígale que no me prevoque Que estoy en mi casa Fame y favoy Muchacha Que mi muchacho Seca sacudirme Ya pues buen cajón Bueno, eso sí Bueno, eso Eso que usted dice ¿Qué dice usted? Pero que usted no sabe Ponle freno Mamá Acuche eso Pero bueno Poniendo el juicio de tela ¿Eh? Ajá A mí Fíjate Como digo una cosa Digo la otra Ponle Ponle juicio tú A los que te tirofean a ti Pero no me ven a meter Esta muchachita En En cuentos En eso que yo ando Para que ustedes le pongan Le pongan freno 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 Lo tiene ya desde que nació Porque usted sabe No, lo digo yo A ella y Felipito Porque ella anda diciendo En toda la puipería Y en toda la fiesta que va Diciendo Que aquí tiene amor conmigo Para que entonces Juan Manuel Y se degusten No se quiera casar Ah Pero eso es lo que Está anda defendiendo Y usted sabe Pues qué papá Yo le voy a contar Y ahora Yo le voy a desenredar Y la tripa Usted sabe lo que fue Que ella anda poniéndose Alante Porque como a mí Me dijieron Porque yo no lo habito A mí me dijieron Dice que ella Fue a la vela Y di que A la vela de defunto Tú misma Tú misma Sí A la vela de defunto La vela de defunto Ella fue Y entonces le dijo a él Que no se le quitara De ahí lado Porque ella iba a caer Con un ataque Y entonces Felipito Como sabía Que yo estaba en la vela No se me quiso De pegar De ahí lado mío ¿Te entiendes? Entonces Ella De ahí después Creo que fue Un pañuelito Que le mandó Con un clavado Enboidido Mamá Ahí está La cabulla desenredada Ahí está desenredada Ahorita le voy a Seguir contando Mamá Mamá Pero vea Aquí Aquí queda todo clarito Como una noche con luna Porque vea Vea a ver Si ella hay yo ¿Qué decirle a usted? ¿Por qué te queda callar? Sabes que yo me quedo callar Porque a mí no me gusta Hablar mucho Pero son veidad O no son veidad Que le mandaste El pañuelito Con una peseta envuelta Eso son embutas Y fue que me dijo Que le iba a comprar Y me di que un pan Día 20 Para la vida Y yo le dije Que yo necesitaba Que nadie me diera pan Que cuando yo quería pan Yo misma podía irlo a comprar Ay Mamá Asunta eso Asunta eso Para que usted vea Mamá Mamá Pero ahora es que la tripa Se va a desenredar Y de verdad Oye que vea Vea dónde viene Y marchante allá Vea a Felipito Allá dónde viene Felipito viene ahí Ah pues ahora Que se va a desenredar De cabulla Ahora Pues yo me voy Yo no le hago tan chimes Yo no venía chimes Papá Asunta eso Dí que que se va No no te vayas No te vayas No te vayas Si yo me voy Bueno que quien cambió Esa misma vayas con usted Mamá Deja la que se vaya Tengo ganas de no dejar Y la di Mamá Deja la que se vaya Tengo ganas de no dejar Y la di Y traísela a ella De frente No no siriaca No siriaca tampoco siri No mamá Para que los dos sepan Porque así no como usted lo vea Ahí viene No le diga nada Apura y paso Apura y paso No le diga nada Siriaca No le diga nada Que 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 no le diga nada Ah Ahora que era tú Como tú te desahogabas Conmigo Que ya se desahogue Con el probe muchacho Acaba de llegar Con el probe muchacho ese Con el probe muchacho Así no como usted lo vea Él tira la piedra Y enconde la mano Así no como usted lo ve Déjalo Déjalo que le diga ¿Qué? Ve Felipito No 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 A mí no me habla así nada Mamá vea Que no les hable así nada ¿Cómo que se llama La muchacha esa? ¿Qué muchacho? Que vino a disponer de ti A indisponer de ti La Tunín La Tunín Que tú di que te pones A que te recuerda ¿Verdad? Ahora sí te recuerda Dice que ofrecerle matrimonio a ella Dice que te pones tú A ofrecerle matrimonio ¿Quién es? Esa misma Y yo dije Y yo dije Que eso es de todos los hombres Firofiayla muchacha ¿No? ¿Verdad? Sí Eso es verdad Firofiayla Pero yo no le firofiaron Pero no propone irle matrimonio Pero eso no es nada Porque a Felipa A la muchacha Le podía haber matrimonio Teniendo amores con esta Con esta Pero no le he propuesto yo Matrimonio a esta No tú me lo propusiste A mí Ahora lo voy a proponer A ella una de afuera Que tú no lo has cumplido Que tú no lo has cumplido ¿Cuándo? Construyendo Que él no le proponía Matrimonio a ella Cuando se hiciste el compromiso ¿Qué juego con ella? Ah, pero eso hace mucho Hace como 12 años Ese día sí Dijo que se casaba ¿Y qué gato está diciendo Que se va a casar Que se va a preparar? Bueno, pero Es que Se llegará el tiempo Que se casen Yo voy a hablar con mi papá Pregúntele a Guayup Para que usted vea Que yo no he enamorado Bueno, tú se la A Guayup Esa es la mamá Mamá ¿Está con la mamá He hablado este? Ah, está con la mamá ¿Está con la mamá? Los tiros van hondo Tu niña Esa es Guayupa Los tiros van hondo Mamá Vea, mamá Y yo lo único Que le digo es Que yo Acuérdate como se está Rillendo que hay que jade Pero con Guayupa Tuve yo, amore Y tú no te diste cuenta Y tú no te diste cuenta De eso Yo me di cuenta Pero como a mí Se me importaba Porque yo a ti No te quería ¿Tú te acuerdas? Una manta Que se te perió a ti Una vez ¿A qué? Una manta Una manta muy bonita Yo supe que tú Te la robaste No nos voy a robar Yo fue, cogía Fue, cogía No fue robar ¿Eso se llama Cogés lo ajeno? No, robar y coger Es una cosa No Fue en confianza Que yo que esa manta Y se la regalé a ella Que diva para la capital Que diva para la capital Qué bonita confianza Qué bonita confianza Este es un ladrón Pero ve Mamá Quizás se lo soporte a usted Pero yo no estoy disponida A aguantarle eso a Felipito Porque ya son muchos Los amores que hay Ella sina Como usted lo ve Calladito Eddie Que ha proponido Y ha tenido Mira muchacha Si tú no tenías Un novio Mejor que yo Y más serio que tú Malagradecida que tú eres Vea mamá Diciéndome malagradecida Malagradecida no Ella tiene que aclarar Este asunto Porque si las cosas No se aclaran Esto no Esto Esto no se va a quedar Ayacina A esta lo pongo yo Bailar Ese merengue bonito Que lo llaman heroína Recordando a Macario y Felipa Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil